Vamos a ver algún vídeo así de Fresh Tile para los más raps Mejores minutos de toda la historia tenemos aquí Tiene que ser, yo me espero de este vídeo, lo mejor de todo, eh Lo mejor de todo, los mejores minutos de toda la historia La historia es muy larga, bro La historia es muy larga El freestyle tiene mucha historia 3, 2, 1 Lo primero déjame que me presente Puede que esté así Como el hijo puta que a todos le gana siempre Rapeando yo sí que soy el más fuerte No me follo al mejor de tu liga Porque no está enfrente ¿Cómo es? A ver si es así la entiendes Así que Urban Rooster que se me presente ¿Dónde está el EUD? La serie lo que siempre Me traen a Valencia y no hay un rival decente ¿Cómo? Oye, que te apetece Bennett es el jefe Porque mete, eh, eh Contra me que trece Se ve que eso me apetece El estigma no murió en el año 2013 Bueno, este es un minutardo, bro Es que todo lo de Bennett se echa mucho de menos Pero de la historia Yo creo que hasta incluso Bennett tiene mejores minutos, eh Y te entran dudas, eh Y tú me las sudas En vano, hermano Y luego me saludas Pero si te doy la mano Solo es pa' ofrecerte ayuda Tú coges el brazo ¿Cómo es? Yo este payaso Que no pinto esa cara Pero si pinto esos trazos Que hay en tu portal No te soportas Ni hay rechazo Lo que hacen mis balas Son lo que hace un buen abrazo Payaso Última De la vida El estigma a mí no me motiva Me motiva el rap sacar mi vida Así que te puedes bajar tranquilo pa' tu liga Y en Chile le dices que papá está de vuelta, maniga Minutazo top de la historia, eh Esta batalla es top A mí este minuto no me mata, eh A mí este minuto no me mata No lo metería yo en mejores minutos de toda la historia Al menos a mi gusto La cosa que siempre siento El estilo con el talento Verbo enseñar algún método de vuelta Como lo presento Intentaste hacer un doble tempo Quédate calladito Y seguí aprendiendo Como ya te apoyaste Te he conido la clase que he conseguido Este no lo puede hacer Para demostrar el estilo Que va potente de vuelta Que quería ejercer Tener razón Ellos vinieron a gritar tu free Pero se fueron del evento Alabándome a mí Respuesta, me respuesta Después no te preguntes ¿Por qué la tenés puesta? Esto es amenaza No me puede derribar A Dani el año pasado También lo viniste a subestimar Por eso hay que te exploto Para demostrar la rima de vuelta Así que lo noto Hermano, lo que se llenaba antes una FMS No tenían ni... Hay muchísima gente Pero muchísima gente Se quiso hacer el cebado Me dijo que era un loco Y ahora el loco se ha soltado Sigo Estás muy cuadrado Última Bueno Para mí no es tan histórico Este minuto Dos Uno Tiempo El de... Estoy hablando de esos textos frejos Que te ofrezco que la chupen Restos Soy modesto Le molesto Si le ciro un poco de eso Suena fresco Siempre estoy andando Dominando en mi bando Estoy mirando Diego Armando Está jugando Que no merezco Que están hablando Que el cinturón Que me la sigan chupando No tengo yo Que hable a Diano El hermano Y el padre Que abre el papo El capo Y la madre Che compadre Andate bien A la reconcha De tu madre Flucrado de mierda Entro pa'l costado Y te meto en esta guerra Perra Decime que te pasa Que se consiga un cinturón Porque el mío Está en mi casa Gua guasa Gua guasa Mi rima guasa Tete casa Negro Que te pasa De la plaza Tonto Este lo vacuna Mufasa Quiere una remera Regalale una Que son resentidos Anda a darte un permitido Con los pibes Lo quito Compartigamos Lo bueno de Woz Es la energía Que se deja en el escenario Es una locura Vino pa 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 partido Y vos no viniste Ni a jugar un partido Pa 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 mal parido Pa 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 En la que casas Se va dolorido Otra vez conmigo Otra vez con todo Ya quedaste en la gente De vuelta como alto bobo Otra vez tengo El talento nato Esto y te lo saco Negro sos más malo Que el paco Le duele que lo deje Como un gato Y que un pendejo de 20 Le robe el campeonato ¿Puedes adivinar Quien es este freestyler? Hermano Y este mini juego Aquí en medio bro Y este mini No se bro Que no me lo esperaba ¿Quién es? Es la misma persona Bro Pues no sé El ojo parece de Gazir ¿No? Parece de Gazir bro Gazir Digo Gazir Yo creo que es Gazir Se lo damos en 3 2 1 Pero no me lo dicen No me dicen de quien es bro Pero que mini juego Más turbio Pero esto que es Pero quien se ha inventado esto Aquí en medio Como los pokémons Adivina quien es este pokémon Sigue la serie Mira como tengo a toda la gente aquí Sí Elevando las manos de Goku Yo si tengo al King Sí Tú eres estigma en el free El verdadero estigma Ese vive en mi país Así que por favor Tú solo desilusionas Viene la batalla Y solo decepcionas Yo soy conocido en Buenos Aires Y en Barcelona Y tú Por golpearle el nombre a otra persona Tu verdad Tu verdad Lo hago camarada Yo soy como de toque No cacho la mirada Así que por favor Vas a embajada El estigma vive en Chile Tú eres el estigma de la salada ¿Cómo estás? Aquí no hay contrincante Por favor No hay nada interesante Yo volví a la liga en Chile Importante Tu liga ¿Cómo se llama? Asesino y sus acompañantes Es que el minuto de Kaiser Ya fue brutal Pero estigma contestó Increíble No existe nadie más Volví Volví para que ¡Vamos! ¡Qué bestial, eh! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! El maldito Esto sí que es histórico Para de vuelta Contra de todo La hijo puta Que me cerraron las puertas No hay más chilenos En el juego Pero quedó el último Y a este le sobran huevos Así que por favor Yo tengo habilidad Yo no guardo rencor Yo represento La bandera chilena Me cojo este hijo de puta ¡Bendiciones para el teorema! ¡Loquísimo Kaisa, bro! ¡El maldito Kaisa! ¡Mano arriba! ¡Entre! Esto es historia del freestyle, bro Este minuto Esto sí que ha sido historia del freestyle para siempre ¡Esto aún se recuerda! Dicen que Cacha me la agita por su facha vietnamita Mientras que baila huaracha con su chancha la gordita Él dice que la empache para mí que es mentirita Porque se sienta en mi garcha y chachas en la colita Dice que Cacha fue a la facultad Creía que es mentira pero veo que es verdad No he estudiado medicina ni tampoco humanidad Este quebrado ha logrado un posgrado en llorar Sí, sí, sí Vos tenés un posgrado de perder en la primera y reclamárselo al jurado Sí, sí, sí Vos tenés un posgrado de perder siempre en Red Bull Y llorar como un frustrado Lloraste contra Tata Es que es verdad, bro Ahí... Ahí... Me dice el minuto de freestyle Hay cositas de este minuto que dices Dios Dios, que... 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 Que demasiado perfecto de repente, eh Contra Tato Lloraste contra Pepe Lloraste contra Papo Lloraste contra Quila Lloraste con Quilato No pensaste en apodarte como la bestia del santo Mato todo Pregúntes cómo Me llevo al trono Imagínate cómo rimo No puedo ni rapear solo Descontrolo el tono en el mic, loco, loco Y ahora ya empieza el free En verdad eran como dos o tres patrones Que estaban como... Premeditaditos No escritos, pero pensados O sea, ahí estaban Solo había que recordar Que se nota mucho el cambio Cuando empieza a echar free de verdad Es desviar el cambio Te lo damos en tres Voy a sufrir de migraña Por su rima del niño Torres Espero que el cariño borre Llego para hacer la hazaña Yo te meto la cizaña Y si ves que llegó esta España Este niño corre Mira hardcore Más o menos No te gustó Ahí te va otra mejor Decías que Neymar Te comparabas con el jugador Porque apenas te toco Y ya te retuerces de dolor ¿Cómo es? ¿Cuántas más quieres? ¡No! Así que mira Es mi lo que prefieres ¡No! Miren Neymar me acompaña ¿Saben por qué? Porque están huyendo de España Esto es una meada de asesino bro En plan ¿Cuántas más quieres? Tengo esta ¿Te ha gustado? Ahí te va otra mejor Tengo esta Y para mí Este enfoque de batalla Es de padrear Esto es padrear Totalmente Totalmente papá Mira qué te pasa Estoy hablando del juego No es bueno venir descanso Si lo estoy prendiendo en fuego Una tras otra Una tras otra Y todas se acoplan Mi hermano Cuando gustes Te puedo dar un curso En la página de Urban Roosters ¡No! Para que aprendas un poquito Porque ya lo debilito Ya se ya murió El marquito Caigo como meteorito Aquí no es delito Aquí no hay ninguna sorpresa Hoy te mata el favorito ¡Bien! Es mío bro Es míguísimo Es míguísimo Luis y lo damos en 13 13 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 15 16 16 16 16 16 17 17 17 18 19 19 19 19 19 20 20 20 21 20 21 21 21 23 22 22 31 30 31 32 32 33 33 33 33 34 Que me gana, pero a mí me parece raro Lloro contigo, es un descaro Lloro contigo, es un descaro Tú eres nuevo y veo un polo viejo Me parece raro Yo el principal y tú el relevo Yo no soy nuevo Tengo vieja la cara y viejo los huevos Yo no soy nuevo, maldito malo Pero empecé antes de que tú empezaras a recibir regalos Última, última, última Pregúntale a todos, me vieron desde un chibolo Cuando tenía mi cerquillo para la frente como mongolo Me vieron desde chibolo Y no tenía un Juanito Me hice famoso solo Oye, ¿y qué ha pasado con FMS Chile? Que he visto ahí que ha habido moviditas en internet ¿Qué ha pasado ahí? Este minuto, ya me tienes hasta cansado Este minuto es como los temas de Rosalía Al principio te flipa y luego te cansa de tanto escucharlo Lo escucha sin querer Porque a la tierra Me quiero ir a coger el trap pero no te a la mira Yo quería venir para una batalla competitiva Pero es que mi colega se ha echado un freestyle de relax Y vacila de que fuma agüida Pero lo hace porque algo dentro de su mente le castiga Mejor no le jodo y dejo que le joda la vida Porque no hay mayor verdugo que una conciencia intranquila Está bien, cabrón Yo estaba rayado por la competición Me pegué cuatro mesitos sin venir, hermanito Y tenía hasta los putos ecos de presión Pero qué presión Luego pienso en mi padre diez horas dentro de un camión Y siento que es motivo de ovación Ganarme el pan por venir a follar rapers En media hora de exhibición ¿Qué me estás contando, hermanito? Si a mí esta mierda me la chupa Todo vacilando de a ver si tú en FMS A mí el puesto de este ranking no ocupa Porque seas campeón del puto adulto Todo sube y baja, no te confundas Que la vida da vueltas como la piedra del mechero Y me ha tocado ser el chispazo que te la trunca Sea el carajo Estoy harto de que hablan del drama, pasas bajo Bando ni siquiera saben lo que se pasa Dame la calle lo que tienen por los fajos Quiero que me comprendas, compadre Esto para mí es algo más que una batalla a sangre Es un plato de carne lo que he venido a jugarme Y te saco ventaja porque sé lo que es el hambre ¡Ay! Hace falta que chicas y lo hubieran tocado Con el puto de gato y seguramente ahora mismo Sería campeón de liga ¡Ah! ¡Ah! Hay cosas que no se me olvidan en el tiempo Hago que sus mayores temores le demoren por dentro Hasta que se desglose el muro de su mundo interno ¡Últimas! Cuando a Dios me queda otra Esperante que le parto la boca ¡Ah! Si van a encontrarme si a mí no me pueden ver Hermanitos están como Yonkis en la cárcel con la roca ¡Ah! Así que me quiero que la vendo en el nivel Con los barrotas que suelto dentro de Rabelpanel De mi barra no se salva Ni el muy puto de Pablo Hasel ¡Y! Ser Serious Perú 2020 Segue, segue 20-20 Perú Y se lo damos en tres Cinco fechas hueveando, mano Cinco fechas hueveando Cinco chefas hueveando Me dicen hasta cuándo Cabrón, llego tu comando Todo suplente yo en el bando ¿De qué me estás hablando? Si nunca estás jugando Porque mientras yo estoy de titular Tú no estás ni en el banco Te arranco Hijo de puta, no soy un manco Un talento que no se perdió Mi bro, no soy manco ¿Qué estás hablando? Dime de mí con los zancos Por más que seas pequeño no te veo alto No me desfalco, soy como un halcón El Joe, hermano, hasta te lo recalco Loco, parece que he hecho un pacto Los mato con la misma flecha y con el mismo arco Te las clavo en el arco y no como Messi Yo soy Christopher, soy el 10 imbécil No tengo la necesidad Soy un santo sin hacer la catequesis Lo pienso, lo veo, telequinesis Yo, hijo de puta, acostumbré a la presi Me cago en la calle y me cago en la Messi Me cago en el choque y me cago en el presi Me cago en todo Hijo de puta, tú eres un bobo Te metiste a la boca de lobo Mis putos dientes pincharon tus globos Muy bueno, muy bueno, muy bueno A mí no me calles como a todos A mí no me calles como a todos Me flipa, me flipa que le tire ahí a Metz A mí no me calles como a todos Ya se pica con todo ya Te va a matar, le va a pegar, eh Lo vuelve loco, eh, lo vuelve loco Ya hacía falta un Jaycito en este recopilatorio Mejores minutos de la historia Ojo Drumanchu, vamos a ver qué labor Tres, tres, dos, 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 uno Hey, yo No te estoy haciendo, a ti no te sale Yo podría hacer lo que estás haciendo Pensa en las rimas y asegura del mensaje Pero todo esto es lo que traje Fíjate el puro en mi mensaje Puro como el vino dio cucaje Puro como cuando me distraje Porque cuando me distraigo Simplemente tiro lo que me sale Solo estoy improvisando No me importa nada más que el arte Tú la del sábado, la haces el martes Practica para robotizarte Pero la gente que debe rabar Vea y tiene superioridad Sabe que no puedes ganarme Igual, yo te respeto Antes de que ganes la Red Bull Siempre te he dicho que tienes virtud Aunque no es chévere como rapeas tú Pero yo te entiendo Porque hace mucho tiempo Hacía lo mismo que tú Pero decidí apagar un poco la mente Y rapear con el espíritu Es mi virtud Eres imbécil, quemes y sin Q Hoy mi nivel se vuelve gigante Como Culipete en Lilliput No me hables de Creepy Cush Si yo te hablé de nivel y virtud Lo tuyo sería music digital Y lo mío es real Como The Whitney Hughes Tom, Tom Mano Hermano, que jugón Que jugón, bro Que jugón Bro, es que es muy bueno, eh Te rompo Soy el otro Es como que te hace cruz Te la cruza Te hace nudos Entiendo porque hace mucho tiempo Hacía lo mismo que tú Pero decidí apagar un poco la mente Y rapear con el espíritu Es mi virtud Eres imbécil, quemes y sin Q Hoy mi nivel se vuelve gigante Como Culipete en Lilliput No me hables de Creepy Cush Si yo te hablé de nivel y virtud Lo tuyo sería music digital Y lo mío es real Como The Whitney Hughes Tom, Tom Mano, te rompo Soy el otro De un gorrojo Loco de otro cosmos Songo, loco, songo Corrompo los monstruos Se puso a modo efectos vocales, eh Los porros como todos Los Jorobo Los corono como tronos Solo corroboro porros gordos O roncos Cosmos Songo, ronpo Soy el otro Tonto Mano, te rompo Soy el otro Rongo, rojo, loco De otro cosmos Songo, loco, songo Corrompo los monstruos No lo logro Pongan otro Por favor Pronto Que Stick no rapea Eres un Stick Es que yo quito de la idea Mano, no me he principiado Yo soy como el principi Yo tengo una visión Y una imaginación Que te golpea Yeah Prende la idea Face te noquea Aunque no lo veas Decir que rapeas Hace muchísimo tiempo Con muchos raperos No significa que tú lo seas Para mí Jace es el mejor freestyler que hay activo ahora mismo en el mundo Te lo digo así de claro Para mí Jace es el mejor freestyler de todas las ligas Freestyler De todas las ligas 100% Pero con ventaja No se puede haber monarcas en este terreno nacional Oye, ya tampoco se puede andar con menores de edad Mira, mira Eso es de legalidad Ay, conociste el amor Y también la infidelidad Y cómo va Cómo te cae Puente a bailar Dile que nada te importa Pero después de la entrevista Tú vas a llorar Ya lo han visto Cómo hay parado de culo en las entrevistas Para ser mejor persona Eso se hará mejor artista Así que Mira ¿Dónde está tu patrocinio? ¿Dónde? ¿Qué pasó con el eco? Ya no está el rino ¿Qué? Yo estoy viajando Viviendo de mi sueño Él bebiendo playeras Viviendo de mi diseño ¡Oh! Y cuando quieras te enseño Cómo es que te mata Como asesino Ya te lo percata ¿Eso te duele? Amigo Yo me río Presumes que me diste un coche Que vale lo que las llantas del mío Así que va Te mando a Colombia De verdad Este rap Que te va Cómo va Ya no creas Me estoy pasando de verga Demasiado con el Jack Le meto goles Y ni se defiende Parezco guiñac Última Última Pero si ya lo maté ¿Cómo es que viene asesino Para dejarte Mira como te ve ¿Cómo puedes hacer Inventarle a tu madre Enfermedades? Es más ¿Cómo puedes inventar Que tan siquiera Tú tienes madre? Ruido, ruido, ruido Durísimo, eh Muy duro este minuto Muy duro este minuto Muy duro este minuto Y se lo damos en 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1 Goles El del este no es nada sin el sur Hablas del ímpetu Pero no vas a poder Para que puedas rapear Mucho menos que lo limpies tú Este huevón está llorando Y dice que yo lo he dejado sin Red Bull Además que el artista gana Este es el Crystal Palace Tú el Liverpool No lo creo Tú dijiste del Impetus Cállate la boca No me importa que no estés en Red Bull Si yo estoy rapeando de esta forma Cada vez que yo te demuestro Que tengo toda mi visión Este rapero no tiene que esta condición Sabes que le gano y aquí le gano bro Porque me dice talón de Aquiles Pero Aquiles A este le rompemos el talón Así se responde No puedes conmigo Yo soy el que te absorbe Eres de la urbe No digas mi nombre Tú te confundes en desorden Te como como Cornflex Estoy en los Tidest Rates Como Mark Knopfler Tocando una Fender Pienso como Kepler Que plenitud la de este hombre Si no sumo me da igual Aperigua En el cole me decían Aperigua Tírate una rima Y ahora con todo el estilo La rima continua Cuesta chiguan Demasiado misio Si quieres averigua Cómo hacer el hechizo Y no me pongas caras Que te des un desperdicio Te crees el bad boy What you want In el circle Esto fue lo que se viralizó fuerte Demasiado goles Demasiado goles Como Wagner Demasiado Arty Un canse en Rose Conmigo no hay chance No hay chance No Ya me saque el flow Llamen al menor Porque si tiene nivel Pero el Ramses no Una mazú Bad boy Bad boy What you gonna do When they come for you Cómo ha mejorado el sonido De Perú De FMS Perú O sea Aquí ya se oía raro Como Colombia ahora Mejor Pero como Colombia ahora Más o menos Pero ha mejorado Muchísimo Este año Cómo ha mejorado el sonido De Perú No hay perraperos Con mucha actitud Skill J Choque J Stick Newera Negros Tú Yo Me está Me está doliendo humillarte desde el inicio. Me está doliendo más que la semana que viene contra Mauricio. Me duele matar a mi hijo, como Thanos tirando a su hija desde un precipicio, puta. A mí ganarme, ¿tú de qué? ¿Y cómo vas a hablar de defectos, hijo de puta? Si tienes tanta chepa que no haces la O con un ganuto, pero sí con la columna. ¡Díselo! A mí ganarme es muy complicado, porque yo soy lo mejor que lo ha pasado. En sus barras, ¿qué hace Memo? Pues como la FMS, solo mete el relleno. ¡No! Y lo reconoce. Hermano, qué raro estaba Chuty así. O sea, qué raro era el Chuty de hace un par de años. Sé cómo ha cambiado Chuty en aspecto, pero más cómo ha cambiado Force. Lo de Force ya no tiene sentido. Yo ni reconozco a Force ahora cuando le veo. Busques el roce, te lo voy a decir en tu idioma entonces. No parece fuerte. Eres la primera barra en este compás de Force. ¿Cómo es? Pero el número uno, ya lo sabes, me lo pulo. Le gritan como a todos y lo hacen como ninguno. A la mierda. ¿Sabes? Estás de acuerdo. Llevo meses de sufrimiento, pero soy el mejor de todos los tiempos. Muy buena, ¿eh? Muy buena, ¿eh? Chuty sin publicidades. Antes de que se convirtiera en una camiseta de teletexto. Grande, grande. Muy buen vídeo. Muy buenos minutos de la historia. No tantos como me esperaba. Al final han sido los de siempre. Un poco formatos de FMS en recientes o de hace un par de años, tal. Yo, para mí, ha habido minutos muy tochos en la historia del freestyle, ¿eh? La verdad. No tantos como me esperaba. 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 No tantos como me esperaba.